Se nos habían juntado 30 caños de escape en el producto de estos dos meses de secuestro de motos. Como creo que ya lo he expresado en una oportunidad anterior, nosotros tenemos una ordenanza que cuando se secuestra un vehículo, antes del retiro, antes de entregarlo a la persona, se hace una medición del escape. Estos son escapes que han pasado los 80 decibeles, que es el máximo que autoriza la ordenanza, entonces se procede primero al secuestro, luego se decreta el decomiso y bueno, estamos en la etapa de la destrucción, que es la etapa final ya para darle un destino para que no puedan ser reutilizados, ¿verdad? Llama la atención el número, ¿no? Porque 30 son muchos. Sí, sí, es el producto de enero y febrero, o sea que sí, son muchos. Bueno, parece que la gente reincide con esto, ¿no? No alcanzamos a terminar con el problema. Refresca la memoria de cómo se actúa en este caso, con las multas, cuánto se cobra, cómo se actúa definitivamente. Bueno, tránsito, en estos casos en particular, tránsito ha procedido en la vía pública el secuestro de los vehículos, a veces por distintos motivos, puede ser por falta de chapa o porque le notan un escape ruidoso, ¿no es cierto? Ingresa al depósito municipal la moto, cuando la gente viene a ser el propietario o quien tiene derecho a retirarlo, viene por nuestra oficina del jugo de falta a solicitar la moto, bueno, primero se le hace una medición de los escapes, nos pasan el resultado por escrito, desde tránsito, se toma con un decibelímetro, y bueno, según la medición, como la ordenanza establece un máximo de 80 decibeles, todo aquel escape que pase los 80 decibeles, automáticamente es retirado de la moto y la persona, quien quiera, el propietario de la moto, tiene que venir con un escape normalizado, se vuelve a medir, y en esas condiciones la retira, previo pago de las multas que existan y demás. ¿Los montos de las multas? Y por escape ruidoso son 350 pesos, lo que pasa que si es la primera vez y la están corrigiendo, no abonaría multa, pero bueno, los reincidentes sí, pero en todos casos pierden el escape, que son bastante caros, según me manifiestan los interesados en el tema. En este caso, inclusive, algunos de estos escapes se arman en algunos talleres, o sea que desprofesos van, sacan los originales y les cambian los escapes. Sí, cada moto tiene su historia, según me manifiestan, ¿no es cierto? Sí, generalmente los sacan y les gusta hacer ruido, es una cosa que a la juventud les gusta que lo noten cuando pasa, no sé cuál es el fenómeno, pero tiene que hacer ruido la moto, bueno, esto es así, pero bueno. ¿Qué dice un padre cuando viene y tiene que pagar una multa y tiene que volver a poner un caño de escape, que además de la multa tiene que comprar otro caño de escape o restituir el original? Bueno, lamentablemente en la mayoría de los casos apañan a los chicos, o está mal la medición, o que ya venía así en la moto, en fin, son muy pocos los que reconocen las infracciones, esto ocurre con los escapes, con todo tipo de faltas, ¿no? ¿Quedan muchas motos sin recuperarse por no poder pagar o porque no se presentan? Sí, se están acumulando muchas, no tengo el número, pero realmente está lleno, debe haber más de 200. Sí, por distintos motivos, hay gente que acumula multas y cuando se le secuestra la moto, claro, es mucho más la multa que lo que vale la moto, entonces optan por dejarla. Otros no tienen la papelería en regla, en una serie, cada moto tiene su historia, pero van quedando, no tengo el porcentaje de las que quedan respecto de las que se secuestran, pero todos los días van quedando uno o dos y se van depositando. ¿Hay gente que presenta recursos, que viene con un abogado y dice están equivocados, la tienen con mi hijo, o por qué actúan de esta manera? Hay algunos descargos, pero pocos, pero no, a veces son tardíos porque está el apuro de retirar la moto y después a lo mejor vienen al mes como pasó el otro día con un descargo, pretendiendo cuestionar el decibelímetro, que está en regla, así que bueno, no se hace lugar por el temporáneo directamente.